¿Qué pasa con tu hermano? Una es la culpable dentro de esa ruptura de esa relación, no se le puede dar toda la culpa o a uno o al otro y en ese sentido yo soy consciente y sé que mi hermano, así como yo también en su momento cometí errores, él también habrá cometido sus errores y sus equivocaciones dentro de su matrimonio, pero no fue el único culpable. Gracias a ella nosotros tuvimos más de tres años separados con mi hermano, no hablábamos con mi hermano, nadie tenía relación con él, ella le apartó a mi hermano de toda la familia. O sea, pasaron muchas cosas dentro de nuestra familia que nosotros nunca hablamos, nunca salimos a decir nada, no nos gusta mediatizar toda esta cuestión por más de que mi hermano mediatizó muchísimo este tema y hoy en día estamos en muchísimos problemas legales, judiciales por ese motivo, por el hecho de mediatizar todo esto. Soy tuitero y me gusta tuitear cosas polémicas, vamos a decir, pero yo nunca tuiteé nada referente a Deini, nunca le mencioné a Deini en ninguno de mis tuits, eso está corroborado y comprobado, en ninguno de mis tuits vas a encontrar arroba Deini Molinas ni el nombre de Deini Molinas en mi cuenta. Ahora, si tuiteré cosas pesadas y que ella se tome por aludida, eso ya es diferente. Porque este es un homenaje para vos y quiero que dejas el saludo que tienen tus hermanos contigo, Adela. Querido Julio, antes que nada quiero decirte que sos de mucha bendición para mi vida y no solo mi vida, sino la de mucha gente. Sos una persona muy buena, muy noble y siempre te va a vivir bien en la vida por eso. Te digo en el versículo 2 de Timoteo 1 a 7. Mucha bendición. Bueno, veíamos la entrevista a Julio González Ferreira y bueno, realmente es el fragmento en donde Carmiña le preguntaba en relación a sus hermanos y específicamente a lo que estaba pasando o lo que pasó, mejor dicho, con Iván González Ferreira. Hay un nuevo elemento, Quique, que yo creo que va a sumar para el debate, para el análisis y para que cada uno vaya creyendo a la parte de la historia que más le convenza, por decirlo de alguna manera. Porque Julio, y sí que es parte afectada directamente, denuncia en esta entrevista con Carmiña que por culpa de Deini Molinas, ex mujer de Iván González Ferreira, ellos estuvieron apartados de Iván varios años. Porque aparentemente hubo una manipulación de su parte y que esa situación generó un distanciamiento en la familia. Y también hablaba Julio González Ferreira de una responsabilidad compartida. Y yo creo que cualquiera que está por una relación o en una relación o en un matrimonio sabe perfectamente que siempre las culpas son compartidas. Aunque a veces querramos insistir en que solo uno tiene la culpa, resulta que en la vida real, digo, cada uno tiene que poner de su parte para que las cosas funcionen. Dice Julio, opinando de afuera, que los dos tienen responsabilidad, que los dos cometieron errores. Pero yo quisiera puntualizar sobre la cuestión. Una cosa es un error, que la relación se enfríe, que ya no sea lo mismo, que la pasión se apague. Y otra es lanzar acusaciones tan graves sin pruebas en contra de tu exmujer. Que yo creo que es lo que se estaba debatiendo en el caso específico de Iván González Ferreira y Deini Molinas. Y por supuesto, creo que Julio no mencionó que existe una denuncia de violencia intrafamiliar que involucra directamente a su hermano y sobre lo que tiene mucho que explicar todavía. Sí, mucho que agregar. No hay sobre lo que decía Julio. Realmente, familia, ¿verdad? Siempre hablamos de eso. La familia va a tender a defender o va a tratar de defender o minimizar, por lo menos, la situación. Exactamente. O brindar su apoyo, ¿verdad? Él calificaba como error lo que había sucedido. Y si bien, como dijo Carlos, no podemos hacer esa declaración ante una situación como esa, donde hay una denuncia por violencia familiar y donde hay una acusación terrible como la que había hecho en su momento este hombre. ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con la declaración de Julio en donde dice que ella lo apartó de la familia. Muy bien. La única responsabilidad es de tu familiar. Así mismo, señora. De la persona que lleva tu sangre. Un extraño no puede venir a tener más decisión que vos para apartarte de tu familia. El único responsable acá es la persona que comparte contigo la vida. Claro, totalmente. La persona que te da afinidad acá en este caso es el hermano. Yo no sé por qué culpar nuevamente a la mujer siendo que no viene al caso. Fátima, y quiero agregar una cosa. Esta chica no le habrá puesto una pistola en la casa, tenés prohibido. Si él no quiso juntarse con su familia en ese momento, fue por él. A ver, más fácil, es muy maricón es tirarle toda la responsabilidad a la mujer. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen las chicas en el sentido de que cada uno es responsable del relacionamiento que tiene con la familia y con la pareja. Totalmente. Pero tampoco, así como dice Carlos, vamos a sacarnos las caretas. Obvio. Y si ella se va a enojar porque usa su frase. Pero vamos a sacarnos las caretas en el sentido de que hay relaciones en donde la persona o la pareja condiciona. A mí no me agrada tu mamá. O te vas con tu mamá o te quedas conmigo. No, vamos a decir que no existe eso. Tu falta de personalidad y no sé qué más puedo agregar a eso. Y eso es otra cosa, por supuesto. Pero es que las hay, las hay. Fátima, yo lo que estoy diciendo es que sucede. Yo no estoy diciendo que eso esté bien o está mal. Claro que debe decir la persona, no, vos no me podés poner a elegir entre mi familia o vos. Pero claro que hay, claro que sucede. Y claro que hay personas que acceden a eso. Y me sumo a lo que señala César. Porque en esta ocasión sí coincido con mi compadre. Es que hoy están todos de acuerdo. Hoy no están de acuerdo. ¿O qué durmieron juntos? ¿Qué les pasa? No, 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 no. No sé. No, pero imagínate. Todavía no llegamos a eso. Imagínate. Y creo que, quiero que se pongan en esta situación. Por supuesto que cada uno decide y es responsable de sus actos. Pero no hay que olvidar también que existe manipulación. No digo en el caso especial de Daini porque no sabemos qué pasó. Hablamos de eso. Claro, pero en general si hablamos a nivel macro, muchas veces pasa con el hombre, pasa con la mujer, que tiene una tendencia a ser manipulada y ser el manipulador. Siempre hay una persona sometida en la relación. Hay hombres que hacen eso. Hay hombres también que hacen lo mismo con sus mujeres. Entonces es un reclamo, un reclamo que hace la familia. No sabemos si hay elementos nuevamente en esto. Pero bueno, es una experiencia de vida que él cuenta. Sí, Fati. No, me gustaría, simplemente me gustaría saber, espero que nos llegue la información, de qué pasó con el caso porque Daini había mencionado que iba a llevar a judiciales a su cuñado. Simplemente quiero saber si eso tuvo una... No hay novedades al respecto. Sin novedad diríamos en... Parte policial. Vamos a hablar por favor, le vamos a preguntar al policía de redes sociales si sabe más sobre el tema.